Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a la Asociación Economías Bioregionales, de la que formamos parte Alfredo Morilla, que os introducirá a la moneda Mola, a Franco Llovera, que os introducirá a la moneda Irati, y yo que soy Mónica Puende, que haré la moderación de lo que venimos trabajando desde 2017, que hemos llamado en esta ponencia Regeneración Territorial, Economía Circular y Monedas Complementarias. Veníamos con experiencias de aquí en Madrid de la Sierra, viendo cómo el impulso que las monedas complementarias pueden dar a la economía local. Pero fuimos un pasito más allá, aprovechando el paquete de Economía Circular que lanzó la Unión Europea, y vimos el engarce que podría darse entre cómo jugar con las monedas complementarias y los residuos, y cómo hacer esta ligazón para incentivar, pues entre otras cosas, por ejemplo, Alfredo nos hablará de la moneda Mola, que está relacionada con la recogida hiperselectiva de la materia orgánica en Madrid, y cómo con una moneda podemos bonificar estas buenas prácticas de recoger la materia orgánica, a la vez que incentivar la economía local. Y os contará la iniciativa desde los movimientos sociales, que es una moneda que se enmarca dentro de este campo. Y Franco Llovera os hablará de la moneda Irati, que ha dado un paso más allá, continúa vinculando los residuos, en este caso juega con los residuos orgánicos y los residuos plásticos para bonificar la buena recogida de plásticos y materia orgánica. Por mi parte, entiendo que conocéis lo que es la economía circular, pero aparte de que sea un paquete de incentivación económica de la Unión Europea, lo que pretende la economía circular es emular lo que hace la naturaleza, el ciclo biológico de la naturaleza, donde no existen residuos en la naturaleza, todo se aprovecha, todo son recursos. Desde que tienes, vamos a decir, hemos puesto un ejemplo aquí, un producto orgánico que tú te lo comes, lo cosechas, lo plantas y en última instancia, si tú ese recurso lo compostaras o lo devolvieras a la naturaleza, se encargarían las bacterias de degradarlo y convertirlo en otra cosa. Y desde la inteligencia social lo que se intenta es emular este sistema y que la propia industria, desde que las materias primas salen para fabricar, formar productos, puedan en cualquier momento, desde la compra, el consumo a su uso, antes de llegar y que tengan el triste final de un vertedero, pues pueda en algún momento ser reutilizado o ser recuperado o ser convertido en otra cosa. Y este es el desafío que la economía circular nos propone desde Europa. Y bueno, no me voy a extender más, voy a dar paso a Alfredo Morilla para que nos cuente esta experiencia de recogida de materia orgánica en un momento en que Madrid, ¿no? Alfredo, no había recogida de materia orgánica ni muchísimo menos tratamiento fuera de lo que era un vertedero. Vale. Muy bien. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Aquí. Compartir. Y vamos a ver si puedo. No. Voy a hacer de esta manera. Disculpad. Sí, ya está. Sí, gracias Mónica por la presentación. Buenos días a todos. Gracias de nuevo por la opción de invitación. Y como ha adelantado Mónica, es cierto que la experiencia de la MOLA, que es el acrónimo que significa Moneda Local Autolibrada, está muy relacionada con lo que es la recogida hiperselectiva y con el reciclaje de la materia orgánica. Todo lo que son las directivas nuevas de Bruselas y los paquetes de economía circular están creando una presión en todos los países de Europa y concretamente en España hay un verdadero problema porque realmente es difícil de imaginar alternativas para poder realizar acciones que permitan cumplimientos. Entonces, digamos que esta experiencia de Moneda se acopla como el resultado final de un proyecto de agrocompostaje municipal en Madrid y fue desarrollado por economías bioregionales, pero también con el apoyo y la concertación de una asociación de compostadores, que se llama Coopera Composta, y también de una asociación de productores agroecológicos, se llama AUPA, en la que no solamente están productores, sino transformadores, etcétera. Entonces, simplemente indicaros que el punto que es un lugar muy concreto, muy específico, en el que había una sensibilidad con respecto a todos los, tanto programas sociales como temas de reciclaje, que es en concreto el Colegio Luis Cernuda del Barrio Hortaleza. El Barrio Hortaleza tiene toda una tradición de movimientos sociales y de sensibilidad ciudadana muy importante y, concretamente, este colegio Luis Cernuda hacía de nodo, ahora que lo vamos a explicar, de donador de materia orgánica para ser reciclada. Entonces, no solamente había compostadoras en el colegio, sino que los niños tiraban de la oreja a sus padres para que aportasen su materia orgánica en las compostadoras, pero el éxito fue tal que realmente había un excedente de materia orgánica. Entonces, el colegio Luis Cernuda actuó como un nodo muy activo a la hora de proporcionar materia orgánica para este proyecto municipal, que os vamos a comentar, que es el Madrid Agro Composta. Este proyecto Magro Composta, que digamos que es la matriz en la que nace la moneda, la mola, estaba precedido por un proyecto piloto de corta envergadura, pero que después pasó a dar un salto en escala. Estábamos hablando de recoger más de 200 toneladas año de materia orgánica, durante esos dos años, desde octubre de 2017 a septiembre de 2019, y se recogían materia orgánica de 28 nodos, de 8 colegios, 2 mercados municipales, 3 restaurantes, un hotel, 8 comodios colectivos, 5 centros sociocomunitarios y una cervecera. Es una recogida que llamamos hiperselectiva porque, a diferencia de otras recogidas, que estamos hablando de impropios del 10% o 5%, en este caso, el régimen de impropios por la conexión y el conocimiento que había y el acercamiento que había entre nodos productores, distribuidores y coordinadores, pues logró que fuese menos del 0,1%. El circuito era muy sencillo. Una empresa de inserción recogía diariamente en bidones la materia orgánica que se donaba en todos estos nodos y se transportaban a agricultores, que en principio eran cuatro, luego que eran dos, para ser compostadas en sus fincas y el resultado del tratamiento que era compost se aplicaba después a los campos que proporcionaban productos que después eran ofrecidos en los mercadillos porque, digamos, había un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid para permitir la exposición y venta de estos productos. Entonces, había como un cierre de lo que es la materia orgánica, pero de una manera muy completa. Voy pasando rápido, ¿por qué no? Y la idea era cerrar de una manera virtuosa el ciclo a través de lo que llamamos la prehistoria de lo que es la mola, es decir, el vale basura. La idea era que si los propios compradores de los mercadillos aportaban su materia orgánica, podían tener derecho a una cantidad, a una moneda con la cual poder comprar como descuento directamente los productos de los productores. Es decir, los productores, por un lado, ofrecían los productos, pero también recogían la materia orgánica para llevar a sus huertos y creaban descuentos de compra de estos productos. No os voy a hablar mucho de los participantes de este producto porque realmente aquí lo que importa es el... Un factor esencial es que la proximidad para hacer realmente economía circular. Los centros de las fincas de agrocompostaje no podían estar a mayor distancia de 30 kilómetros, 35 kilómetros. Y uno de los nodos importantes, el que he visto aquí es el colegio Luis Cernuda, en el que el entusiasmo de participación que hubo por los alumnos, por los profesores y los padres, creó las bases para que esa experiencia de premoneda, que es tu basura vale, diese un salto de escala. Entonces, aquí estáis viendo la materia orgánica que está saliendo, está siendo recogida por la empresa de inserción, en este caso el olivar y el zaguán, y la está llevando a uno de los nodos de compostaje, en este caso la finca del Chorrillo, en Paracuyes del Jarama, a unos 15 kilómetros de Madrid. Entonces, se propuso dar un salto de escala creando la mola, la materia orgánica liberada, y la idea era, os lo vamos a explicar aquí, inició en septiembre de 2017, y no solamente estaba como nodo de compostaje el colegio Luis Cernuda, sino también los nodos del área de compostaje comunitario en el barrio Hortaleza, en el mar del cristal, y la idea era crear una moneda que se emitiese a través de una cantidad de materia orgánica, de tal manera que el usuario, es decir, el que se hacía socio de la mola, podía proporcionar una cantidad de materia orgánica, y el nodo del Luis Cernuda, en este caso aquí tenéis Ángel Callejo, que es uno de los grandes activistas del barrio Hortaleza, pues a su vez proporcionaba, se emitía la moneda, y el usuario recibía una cantidad equivalente a 4, un euro equivalente a 4 kilos de orgánica, es decir, 8 kilos, tenía que ver con una mola, y a su vez, en el mercadillo, aquí tenéis a Luis el Chorrillo, se ofrecían productos, cuya transacción se podía hacer a través de descuentos, en los cuales esas dos euros o esas dos molas, eran recibidos por el productor, en este caso Luis. Tuvimos la idea de aplicar, introducir una aplicación de móvil, se llama el ClickCoin, es de una empresa sevillana, andaluza, en el cual, tanto los registros de emisión como las transacciones, se podían realizar telemáticamente a través del móvil, lo cual, generó, pues, mucha facilidad a la hora de realizar las transacciones, y sobre todo, a la hora de crear estadísticas, y poder hacer un seguimiento, del volumen de transacciones, del valor de transacciones, etcétera, etcétera, que después vamos a comentar. El caso es que, como no solamente las, digamos que estaban los mercadillos, a diferencia del bono del vale basura, realmente los socios, hubo también unos socios de comercios locales, que se incorporaron a la mola, en el barrio Hortaleza. Entonces, estamos hablando de carnicerías, estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de perfumerías, de perfumerías, y también, yo os comentaré después en el listado, y también se utilizaba la moneda local, en mercadillos locales, del barrio Hortaleza, para enseñar circuitos, iniciativas de circuitos de reciclaje de la materia orgánica. En este caso, en los mercadillos se aceptaban las molas, y entonces todos los artículos de compra-venta, de los puestos del mercadillo, utilizaban la mola como elemento de transacción, y también como elemento de educación pedagógica, en los colegios. Aquí veis los puestos del mercadillo, que aceptaban molas, y también, no solamente en eventos del colegio, sino en otros eventos, exposiciones que se hacían en el barrio Hortaleza. Aquí veis estas monedas, que se utilizaban para los mercadillos, que se tenían que incorporar o registrar, evidentemente, también por la aplicación móvil del ClickCoin. Y en aquellos comercios, en los cuales se utilizaba la moneda, pues se indicaba a través de un cartel, aunque se indicaba al consumidor, que se aceptaban las molas, y se podía utilizar el ClickCoin, para hacer ese tipo de transacciones. Vamos a ver. La iniciativa, esperábamos que esas molas liberadas, fuesen después recibidas por los comercios, que en principio lo utilizaban como moneda de descuento, pero el objetivo final, era que de alguna manera, para promocionar todo este sistema, que fuese el ayuntamiento, el que los aceptase, intercambiase por euros finalmente. Pero ese paso no fue cumplido. Sin embargo, hubo todo un apoyo, desde el punto de vista mediático, de muchas cadenas y muchos medios de información, que lo vieron como una experiencia, pues bastante novedosa, en el ámbito de, vamos a ver, lo que es el Madrid. y fue objeto de muchos reportajes, de muchos artículos, con respecto a esta iniciativa. Y durante dos años, es cierto que hubo una especie de boom, en el cual hubo mucha, aquellos colectivos, que estaban cercanos, que estaban muy motivados, que formaban parte de lo que es el núcleo de proximidad, del Colegio de Luis Ternuda, pues hubo un boom de participación, pero es cierto, estamos hablando de, estamos hablando de 37 comercios, que se apuntaron, entre floristerías, tiendas de alimentación sobre todo, los productores locales, que aceptaban también la materia orgánica, había librerías, tiendas de mascota, muchos herbolarios, y en total hubo, en esos dos años, hubo un total de 245 transacciones, en el total de 37 comercios apuntados, y se generó, se apuntaban 203 socios, 36 socios, pero de esos 36 comercios, la mayor parte de las transacciones, se realizaban en 10 comercios, de los cuales ocupaban el 90% del valor, y como he dicho antes, el número de transacciones llegaron a 245, estamos habiendo una media de 130 transacciones anuales, lo cual es poquito, porque realmente, el proceso fue de un boom inicial, de un gran interés, pero hacía falta en recursos, para poder inyectar, pues dinamización, conocimiento, es decir, esta experiencia, se basó en una inyección de energía inicial fuerte, pero que adolecía de el seguimiento, y las reinyecciones de fuerza periódicas, para poder mantener el tejido vivo, sin embargo, se emitieron, se intercambiaron, un valor de 7.704 moras, es decir, el equivalente a la recuperación, al reciclaje de 31 toneladas de bioresiduo, se me ha olvidado decir, que esa transacción, esa equivalencia, entre 4 kilos de materia orgánica, por euro, no era arbitraria, sino que tenía sentido, porque el coste aproximado, de lo que es el ciclo integral de coste, de lo que es el tratamiento, recogida y transporte, de una tonelada de materia orgánica, a nivel convencional, incluyendo los costes, la infraestructura, las amortizaciones de capital, etcétera, más o menos equivalían, según la biografía, a unos 250 euros por tonelada, entonces la idea era, que en lugar, de pagar 250 euros por tonelada, por el servicio convencional, se trataba de desviar ese coste, hacia lo que es la materia orgánica, hacia el reciclaje local, de la materia orgánica, en el sentido de poner ese valor, entonces, de esas 7.700 molas emitidas, solamente el 9% se transaccionó, la mayor parte se quedó guardada, y solamente el 3,3% se volvió a transaccionar, es importante, sabemos que es importante, lo que es el valor de rotación, de la moneda local, en este caso, pues estuvo bastante limitado, en este sentido, pero ha quedado siempre como un referente, esta experiencia, veis un poco las cifras, de lo que es la misión, lo que es la transacción, y lo que es el retransaccionado, que hemos dicho, ese valor 2, de reciclaje, de rotación de la materia orgánica, más cifras, la actividad, la actividad de los comercios, el número de transacciones, fijaros que un comercio, de alimentación, lo ocupaba prácticamente, ese 90%, el valor de intercambio, también, lo ocupaba, uno de los comercios, uno de los sectores, el sector de alimentación, y creo que me estoy yendo de tiempo, no voy a comentar, nada más al respecto, si hay dudas, es posible que pueda conectarme de nuevo, para poder, explicarlas, y nada más, dejo de compartir, ya, muy bien, muchas gracias Alfredo, muy bien, muy bien, así como un poco de resumen, de esta moneda, que ligamos y vimos, el potencial estratégico, de implementar una moneda, en relación a un residuo, el valor de la mola, pues eso, era lo que, os lo he puesto aquí, en una diapositiva, en una mola, equivalían a 4 kilos, de bioresiduos, que tú, llevabas a los mercadillos, o al colegio, y realmente, otro de los valores importantes, que creo que también ha comentado, pero por remarcarlo, es que, este, aseguraba un sistema, de hiper recogida, hiper selectiva, perdón, de recogida, hiper selectiva, era muy difícil, que en el residuo, que llegaba al agricultor, que llevaba a la gente, de manera voluntaria, y que recibía estas molas, hubiera ningún tipo de impropio, y por impropio, entendemos, lo que no es materia orgánica, no existían plásticos, botellas, cristales, algo que es muy distinto, a si tenéis, y miráis las experiencias, en vuestros municipios, si tenéis recogida, de residuo orgánico, en contenedor grande, de estos marrones, los impropios, en una fase inicial, suelen ser entre 32%, y a medida que se van reduciendo, puede ser un 15%, un 7% de impropios, que siempre hay, cuando la ciudad, Daniel, lo hace de manera masiva, y sin ningún tipo de incentivo, de esta manera, podemos decir, que como las cervezas sin alcohol, tenemos un 0,01%, ¿no?, por ciento, de bioresiduos, que igual, lo que veíamos en el colegio, era que, como residuos, como residuos, perdón, como impropios, teníamos tenedores, del colegio, o, bueno, algún tipo de cosas, bastante, bastante anecdóticas, y, esta es una moneda, que parte de los movimientos sociales, que parte de la voluntad, de la ciudadanía, para que salga adelante, y ahora, Franco Lloveros comentará, el caso de la moneda Irati, en el que ya hay una mancomunidad, de residuos, municipal, que se encarga de varios municipios, de la recogida, y vieron una oportunidad, en poder, tener también, una recogida hiperselectiva, y un tratamiento localizado, y descentralizado, de la materia orgánica, que de otra manera, saldría de la comunidad, perdón, de los distintos municipios, y además, tendrían que pagar, porque alguien, otra persona, o un vertedero, se encargará, del destino final, sin tener ningún tipo, de valor, añadido, como puede ser, pues, tener un buen compost, tener una recogida hiperselectiva, con cero residuos, cero impropios, disculpar otra vez, no te quito más tiempo, Franco, es todo tuyo, adelante, estás muteado, con el micro, tienes que desmutearte, tienes que, estás en silencio, es que, si no, dejo, si no dejo de compartir pantalla, no me dejaba, buenos, buenos días, bueno, pues, enlazando, la moneda Mola, funciona entre año 2017, y 2019, los motivos, por los que, se cayó, es decir, desapareció, es porque cambia, la dinámica, de los movimientos sociales, el ayuntamiento, no la acepta, para el pago, de tasas, o de servicios, y se formó, una gran burbuja, de masa monetaria, que no se estaba, utilizando, y había algunos, de los comercios, de los agricultores, que tenían, grandes bolsas, dejó, por otro lado, el ayuntamiento, de impulsar, la recogida selectiva, que era la que permitía, también, emitir el valor, y llevársela, a esos huertos, entonces, bueno, fue una apuesta, a los movimientos sociales, sin respuesta suficiente, por parte del, del ayuntamiento, de Madrid, y no tiene que ver, con el color, de los que gobiernan, ahora o antes, eso es, es otra cuestión, no es descartable, que se recupere, lo que pasa, que los metabolismo, que tienen las administraciones, públicas, son lentos, y flatulentos, y tal vez, dentro de un año, se descuelgan, con que se recupere, o sea, son conscientes, del interés, lo han comentado, desde el ayuntamiento, de Madrid, tanto el equipo anterior, como el actual, como una experiencia, de la que, saliendo de la ciudadanía, tiene interés, pero la realidad, es que luego cuesta, que lo incorporen, en el año 2019, pasamos a otro tipo, de moneda, habéis entendido, que la mola, es una moneda, no respaldada en euros, es decir, nadie podía recuperar, los euros, que estaban detrás, nos habíamos inventado, el valor, en función de los costes, que tenía el sistema, de gestión, de los residuos, por parte del ayuntamiento, de Madrid, y dimos el paso, con la mancomunidad, de residuos de Irati, que está en Navarra, en el Pirineo, Pirineo Navarro, que tiene unos 5.500, habitantes aproximadamente, en una zona rural, quisieron hacer la prueba, de respaldarla, con euros, de manera que el comercio, supiera, que podía liquidar en euros, la cantidad de Iratis, que aceptará en sus comercios. Como casi todas las monedas, tiene una equivalencia, a un euro, la experiencia comenzó, emitiéndose en papel, y todavía está en papel, hay alguna demora, para pasar a los formatos, que son los, que ahora una administración, puede y debe aceptar, que son los de dinero electrónico, será a través de la cooperativa Equilur, pero el sistema va lento, porque, la hacienda foral de Navarra, ha perdido el año del COVID, un 40% del presupuesto, y están las cosas, bastante complicadas, desde el punto de vista, presupuestario, aunque piden innovación, después, la, 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 el respaldo no es fácil, comenzó, en el año 2019, en abril, como una moneda, que se utilizaba, para pagar, los plásticos, que la gente separaba, pero cuidado, los plásticos, sabéis que la mayor parte, de los plásticos, que utilizamos, son envases y embalajes, alimentarios, esos los gestiona, Ecoembes, y ahí, es una batalla, que aún no hemos comenzado, nos centramos, en los plásticos, que no son envases y embalaje, es decir, un juguete, roto, un cubo de, de fregar, una, un barredor, una, una escoba, eh, una silla, de las de verano, o de playa, que se rompe, eso fue, con lo que comenzó, la emisión de Iratis, y, la gente, los llevaba, a través de una campaña, de comunicación, al punto, eh, limpio móvil, que los pesaba, y les pagaba, en el billete que habéis visto antes, el equivalente, a, medio Irati, es decir, medio euro, por cada kilo, de plástico, que ellos llevaran, al punto de recogida, tuvo algo de difusión, en los medios, siempre que sale una cosa nueva, es bastante fácil, que, que se respalde, había sido emitido, por una mancomunidad, de, de residuos, y los propios ayuntamientos, también, lo dieron a, a conocer, se explicaba, la equivalencia, de dos, eh, kilos de plásticos, no envases, eh, equivaldrían, a, a un Irati, y a un euro, es la campaña, de comunicación, aquí se distingue, entre lo que va, al contenedor amarillo, y lo que le llamamos, el contenedor violeta, como veis, perchas, bidones, sillas, cubiertos de plástico, y al contenedor amarillo, tiene que seguir yendo, eh, los envases, y los embalajes, de diferente tipología, es importante también señalar, que en el diseño, de la viabilidad económica, del modelo, se confió, en que como la gente piensa, que a ECOEMBES, al contenedor amarillo, van todos los plásticos, de cualquier tipo, cuando las mancomunidades, llevan al punto, donde ECOEMBES, mira la calidad, el concepto de impropio, que antes, han comentado mis compañeros, en la materia orgánica, no debe ir una tarrina de yogur, pero, en el contenedor de ECOEMBES, no debe ir un bidón, una percha, o una silla rota, entonces, lo que hace ECOEMBES es, en función del porcentaje de impropios, paga más o menos al ayuntamiento, explicar a la ciudadanía, que estos dos ciclos, desgraciadamente, con el modelo que se eligió, hace ya bastantes décadas, en el Estado español, que es muy ineficiente, pero con el modelo que se eligió, la ventaja siempre es para ECOEMBES, porque si aparece una percha, un bidón o una silla, dice impropios, y por lo tanto, pagaré menos al ayuntamiento, a la mancomunidad, que ha hecho la recogida selectiva, calculábamos que la mejora de la recogida, solamente del contenedor de ECOEMBES, se podían llegar a mejorar los ingresos, que la mancomunidad recibe, en torno a 1.500 a 2.000 euros, aproximadamente al año, solamente con esa partida, que es en parte, las emisiones que se va generando, no fue difícil, esto es curioso, no fue difícil explicar al comercio, que aceptara la moneda, entraron aproximadamente 40 comercios, todo salvo la gasolinera, un supermercado, y también es importante tener en cuenta, que la mancomunidad de Irati, linda, con el país vasco francés, con el Iparralde, donde hay una moneda, que es la mayor moneda, respaldada en euros, en circulación ahora mismo, en toda la Unión Europea, que es el EUSCO, el EUSCO es una moneda, donde hay cerca de 700 socios, 300 comercios, que lo aceptan, es una gran moneda, respaldada en euros, y bueno, no dejan de compartir el EUSCO, que era como lengua de comunicación, ambos lados de la frontera, y fue relativamente fácil, explicarlo a los comercios, la diferencia, es que en el caso del EUSCO, la gente compra, con sus euros, la moneda, para poder ir al comercio, a comprar, y en este caso, nadie iba a comprar, al principio la moneda, y solamente la obtenías, a través del esfuerzo de separación, de los residuos, entonces lo hemos interpretado, siempre como un inicio, un arranque, para una moneda, que pudiera llegar a tener, también un respaldo, y que la ciudadanía, o los ayuntamientos, lo utilizaran para pagar, servicios, como puede estar ocurriendo, en el caso de las monedas catalanas, en el REC, o en Santa Coloma de Gran Manet, o que pudieran, como en el EUSCO, la gente, una parte de su nómina, es decir, pues todos los meses, 200 euros, me los pasas al EUSCO, o a la moneda Irati, fue una moneda, que solamente ha arrancado, con este sistema, y ya vamos un año funcionando, el SIBA, y son los comercios, que lo ponían en su puerta, que lo aceptaban, y ha circulado, pues bastante, luego veremos algunos datos, que hace, lo interesante de este modelo, no desde el punto de vista de monedas, que luego entraremos un poco más al detalle, sino desde el punto de vista, de la economía circular, es que la mancomunidad, aquí tenéis la recogida de los primeros dos meses, lo almacena en sus propias instalaciones, y hay un ciclo de vida, que es el que os explicamos a continuación, en este primer año, se han recogido, la mancomunidad, a través de esta moneda, en total, unos cinco toneladas aproximadamente, la mancomunidad, la corta en trozos, y la tritura, estos plásticos, los lleva a Solteco, que es una planta, de extrusionado plástico, ahora os explicaré, para que lo podáis realmente transferir, la moneda es importante, que tendáis la parte, de proceso industrial, ellos lo extrusionan, lo funden como una plastilina, lo meten dentro de moldes, y fabrican una serie, de productos de mobiliario urbano, desde composteras, bancos, jardineras, etcétera, hemos hecho un acuerdo, de manera que, entre las dos partes, Solteco y la mancomunidad de Irati, todas las toneladas, que la mancomunidad recoge, por este sistema, y le lleva a Solteco, se compromete a comprarlas, en el mismo peso, en mobiliario urbano, eso sería el acuerdo, de economía circular, este acuerdo, de economía circular, se puede hacer, o no, con una moneda complementaria, la ventaja, es que a través, de una moneda complementaria, una moneda, respaldada en euros, en este caso, la ciudadanía se implica mucho más, en conseguir que haya una separación, y en algún momento esperamos, que Solteco acepte, que también la ciudadanía, pueda, en la moneda Irati, pagar, algunos de los mobiliarios urbanos, para poner en sus propias casas, en sus jardines, etcétera, la mancomunidad, como ventaja, obtiene, que se convierte, en un cliente preferente, de Solteco, con un descuento, del 40% sobre el precio, de venta al público, de manera que ya hay ayuntamientos, y mancomunidad, que están comprando esos bienes de equipo, del cierre de ciclos, del primer año, que se ha acabado, en el mes de mayo pasado, aproximadamente. La previsión es que este sistema, irá creciendo paulatinamente, aquí tenéis las emisiones de moneda, que tienen que ver, con los comercios, y con los hogares, el problema es que el respaldo, poner euros detrás, está resultando complicado, dada la situación financiera, en que se encuentra el gobierno foral, y en general, todas las administraciones, los iratis entregados por municipios, la mayor parte, estaban en la localidad, principal, que es Ahoiz, y el resto, el punto móvil, se va desplazando, y hay, pues, 45, 50 y pico, iratis, para el resto de las, de las localidades. A partir del mes de, enero del año 2020, pasamos a hacer exactamente lo mismo, con la materia orgánica, de manera que la recogida, puerta a puerta, de la materia orgánica, también servía para emitir iratis, y se han pagado, 15 euros por semestre, a los 100 hogares, que empezaron en enero del año 20, recién, hace unos meses, y ahora, a finales del año 2020, se les bonificará, en función de la calidad, de la materia orgánica, que hayan separado, como los cubitos, de materia orgánica, son individuales, es un puerta a puerta, puedes mirar dentro, si han echado pañales, si cumplen la frecuencia, razonable, para el número de personas, residiendo, en ese hogar, y este es el sistema, de bonificación, como veis, hace referencia, tanto al plástico, como a la materia orgánica, y va a ir creciendo, esperamos, con otros residuos, el total, de la masa monetaria, emitida, durante este tiempo, han sido, perdón, esto es solamente, hasta julio, porque queda por hacer, el segundo semestre del año, estamos a punto de acabar, pero hasta que no tengamos, los datos de diciembre, no se hace el informe, durante, el periodo, de mayo del 19, a mayo, junio del 20, se habían emitido, 1.500 iratis, en términos de plástico, que equivale, a tres toneladas, las otras dos toneladas, las han recogido, del punto limpio, los propios trabajadores, de la mancomunidad, en regalos, y en premios, 500, para estimular el uso, y en materia orgánica, 1.500 iratis, se han emitido, entonces, la masa monetaria, es modesta, todavía, esto es la entrega, de iratis, por localidades, la mayoría, están en la OID, que es donde también, está el comercio, de proximidad, lo que tenemos que hacer, ahora, a finales del año, estamos encontrando, con dificultades, es pasar, de una moneda, en papel, muy difícil, de analizar, su trazabilidad, las transacciones, que se han realizado, pasar a un sistema, que como, algunos de los que sois, ya veteranos, veo que entre los participantes, en este taller, hay bastantes veteranos, del mundo de las monedas, conoceréis el EKI, la moneda, que ya tuvimos ocasión, del año 2014-15, en Bilbao, ya se estaba utilizando, en el casco viejo, a partir del movimiento, de escundea, de crecimiento, durante muchos años, el EKI, la moneda de Vizcaya, Bilbao, ha estado funcionando, a un tono muy bajo, porque han esperado, a sacar, con la directiva, de dinero electrónico, una cooperativa, en el entorno, de la economía social, EKI LUR, reúne, a comercios, a personas, a consumidores, y también entidades locales, Hernani está a punto de incorporarse, la Mancomunidad de Irati, está como socio, y dentro de esta estructura, de la economía social, y siendo socios, es como se va a poner, a funcionar el paso, del billetito Irati a EKI, de manera que, la ciudadanía, que reciba en papel, seguirá recibiendo Iratis, a partir del mes de diciembre, esperamos, la semana que viene, la ciudadanía, que acepte la aplicación móvil, recibirá Irati EKI, ¿qué ventaja tiene el EKI? Que como funciona, en toda Euskal Herria, los comercios, de la Mancomunidad de Irati, podrán utilizar, como interproveedor, de sus productos, por ejemplo, el herbolario, a un proveedor, a un comercio, de Bilbao, o de Guipúzcoa, para comprar, sus suministros, a partir de esta plataforma, de dinero electrónico, estaríamos diseñando, el ensamblaje, entre lo que nace muy local, municipio a municipio, y plataformas que nos puedan permitir, una conquista, siempre de monedas respaldadas en euro, en esta primera instancia. Acabo con la parte de presentación monetaria, y me interesaba también explicaros, cómo funciona, el movimiento del plástico, y después, de un modo más sencillo, el de la materia orgánica. Hay un movimiento de software libre, en todo el planeta, que se llama Precious Plastic, en código abierto, puedes acceder, al diseño, de tus propios equipos, para hacer, de modo artesanal, una triturado, fusión, o fundición, meter en moldes, que es lo que se llama extrusionar, y la generación, de equipos artesanales, de bienes, de consumo. Se puede hacer, dentro de unas instalaciones, como en este container, la gente deposita, en esta cesta, sus plásticos, y la gente puede comprar, un cubo, un frutero, después, normalmente, esto lo están haciendo, con las monedas de curso oficial, y lo interesante sería, empezar a utilizarlo, con la moneda complementaria. Aquí veis el diseño, de Precious Plastic, recomendamos que veáis, alguno de los vídeos, por dentro, estos son los plásticos, no envases, que Coembes no aceptaría, tiestos, algunos contenedores, un juguete en amarillo, entra por la parte de atrás, según este modelo, se tritura, se mete dentro de las, aquí veis, los almacenados, del triturado y del granseado, el granseado es cuando ya está muy fino, menos de un centímetro, menos de medio centímetro de tamaño, se funde a temperatura, y luego lo metes en un molde, y obtienes una serie de equipos, de bienes, de artesanía, digamos, de reciclado del plástico. Nosotros lo que vamos a hacer, en la comunidad de Irati, es talleres, que ya los hemos comenzado este año, de extrusionado, para que la gente entienda, de un modo muy didáctico, el ciclo completo, pero también la parte industrial, que hacemos con Solteco, lo que pasa es que, para que la gente lo haga bien, tenemos que hacer mucha educación ambiental, y apoderarnos como ciudadanos, como ciudadanía, de todos estos materiales, que de otro modo acaban en vertedero, o en las dudosas manos de Ecoembes, con perdón de la crítica. Aquí tendríais los equipos, que en Precious Plastic, podéis diseñar en código abierto, esta es la trituradora, con un motor, entra por aquí, y aquí se va almacenando, aquí tenéis una extrusora, donde una vez triturado, lo metes por aquí, lo funde, y lo va metiendo en moldes, y aquí en el caso, de que el plástico, esté muy bien separado, o sea, si realmente has separado, polipropilenos, los ácidos polilácticos, un PET, cuando los separas muy bien, lo ideal es que los inyectes, aquí veis varios productos de inyectado, si lo que haces, es mezclar cinco o seis plásticos distintos, los metes en un microondas, los fundes dentro de un molde, y obtienes estos bienes, Precious Plastic puede permitir hacer, tanto extrusionado, como el proceso de inyectado, aquí veis Joseba, que es el maker, en Navarra, que es el que nos está ayudando, a hacer los talleres, con su aplicación, fabricada, por su propio grupo de trabajo, con los planos, que les ha facilitado Precious Plastic, la trituradora, y el lugar donde va, metiendo los plásticos, para que se trituren, y aquí los va almacenando, aquí veis el mismo contenedor, aquí abajo, con plásticos de diferentes colores, veis que, por ejemplo, la fracción de residuos eléctricos, y electrónicos, que suelen manejar, en la mayor parte del estado, empresas de inserción, tipo, el Carquí de Navarra, Maús, a FAUS, no sé, en el resto de comunidades autónomas, cómo se llamarán, pero aquí veis, la carcasa plástica, de un ordenador, que de todos modos, acaba yendo a vertedero, porque estas empresas de inserción, solo separan, el 10-15%, de materiales, metálicos, o electrónicos, el resto de las carcasas, que es muy importante en peso, acaban yendo en vertedero, lo que planteamos, es que se puedan reincorporar, al ciclo, para la fabricación, de mobiliario, urbano, de diferente tipo. Aquí, una aplicación muy artesanal, que esperamos que en un mucho tiempo, podamos ver, en municipios de todo el estado, coger los plásticos, como veis, de diferentes colores, los fundes, y haces, pues, especies de briquetas, verdad, ladrillos, para hacer suelo, para una ludoteca infantil, 125 gramos del plástico, de los polietilinos, de alta densidad, que tienen bastante calidad, da lugar a un bloque, de estos, y puedes ir haciendo crecer, en una ludoteca, el suelo plástico, con los materiales, que los niños han traído. Ahora, es cuestión de que le deis vueltas, a la posibilidad, de emitir una moneda, aprovechando, esta eficiencia, en la gestión, de los materiales plásticos, que es parte de los retos, que tendremos que afrontar. En YouTube, tendréis vídeos, muy sencillos, esto es un maker, en América Latina, que directamente, en una sartén, como veis, ha triturado, ha metido en una sartén, la plastilina, del calentamiento en sartén, la mete en un molde, y con ese molde, puede fabricar estos, estos, el equivalente a los legos, sin castillos, de los que somos mayores, o puedes hacer una maza, metiendo esa plasta, de plástico, dentro, de una lata, con un palo introducido, lo metes por detrás, y al final, acabas obteniendo una maza, para poder clavar piquetas, o clavos, etcétera, o sea, tiene muchas posibilidades, el plástico, entonces, lo que tenemos que entender, es que el plástico, es un material, a intentar reducir, en todo lo posible, para la parte, que gestiona Ecoembes, o sea, cuantos menos envases, de un solo uso, y paquetería alimentaria, mejor para el planeta, peor para Ecoembes, pero hay otra serie, de plásticos, que tenemos, en nuestra vida cotidiana, de largo recorrido, que pueden durar, 5, 10, 15 años, que los podemos reciclar, después, a través, de este tipo, de artesanías, o de industrias, de proximidad, lo que estamos, prototipando en Navarra, es hacerlo dentro, del ámbito, foral, aquí tenéis, el precio, de un equipo, de extrusionado, por si quisiéseis, no sé, he visto que están, Tom, y están, las compañías, de Villanova, es el true, pues, poder pedir al ayuntamiento, un equipo, de extrusionado, y que un maker, se dedicara, a comenzar, a hacer estos, estos materiales, plásticos, y a venderlos, después también, en turutas, por ejemplo, confiamos mucho, en la capacidad, esa combinación, que tenéis, en Villanova, y en las del true, de combinar, el movimiento social, con la, con la administración local, que es lo que nosotros, en el resto del estado, no conseguimos, o es un ayuntamiento, el que tira, o son los movimientos sociales, en el caso de Madrid, en la mola, pero juntar todo, es donde está, la máxima capacidad, de transformación, si más allá, de la utilización, del plástico, para hacer cosas, a pequeña escala, queremos entrar, a procesos industriales, fijaros, en Colombia, están fabricando, viviendas, aquí veis, el ciclo completo, la plasta, el extrusionado, que se obtiene, de la fracción, de restos, que sale, de los vertederos, cuando llega, al vertedero, y plantas de separación, y los plásticos, mezclados, de todo tipo, algo que no tiene, otra posibilidad, que incinerarlo, exportarlo a China, que afortunadamente, no se puede, y está suponiendo, un gran estímulo, para las industrias, del R3, que llamamos, del reciclado, de plásticos, en todo el estado, estos materiales, mezclados, de todo tipo, haces una plastilina, con ellos, aquí veis, al trabajador, con esta plastilina, después de fundido, ya en una escala industrial, lo tiene en la mano, la masa, la mete en un molde, y en este molde metálico, saca una vigueta, de madera, con la que después, fabrican viviendas, eso sería el sistema, ya si damos el paso, de la artesanía, del precious plastic, que hemos visto antes, a procesos, industriales, en el caso, del estado español, hay un gran productor, que es Berca, que es el que tenemos la suerte, de tener en Navarra, y en La Rioja, CM Plastic, está haciendo un proyecto, muy similar, en el país valenciano, y hay una gran oportunidad, para que diferentes industrias, puedan comenzar, en relación con los, con la recuperación, de los plásticos, a trabajar bienes, de equipo, en el proyecto, del país valenciano, creo que vale la pena, que lo conozcáis, no están utilizando, la moneda, pero la conocen, porque estamos, muy en contacto con ellos, y esperamos que en algún momento, en el país valenciano, pueda haber una moneda, que esté respaldando, esta recogida, hiper selectiva, ellos lo que han hecho, a través de un proyecto, Live, es una marca, que certifica, el Close Circular Economy, que significa, el ayuntamiento, se certifica, a sí mismo, que sus plásticos, coinciden, con la cantidad, que genera el año, con lo que compra, en el mobiliario urbano, o sea, que nosotros empezamos, a prototipar, ellos lo han convertido, en un proyecto europeo, en el país valenciano, y se llama, una certificación, de Close Circular Economy, nosotros lo hacemos, a través de un acuerdo, entre los dos, y ellos lo van a convertir, en un sistema, de certificación, que esperamos, que podamos utilizar, a partir del año próximo, en materia, de plástico, y de residuos, para quienes queramos soñar, las posibilidades, que ofrecen las monedas complementarias, y este ingente reto, de una economía, realmente circular, no el bla bla bla, de los documentos europeos, no el vaciado, de contenidos, que nos plantean, muchas veces, desde el gran capital, acercándose a la economía circular, sino lo que nosotros, llamamos los ciclos virtuosos, para nosotros, un ciclo virtuoso, es una economía circular, que se hace, en el ámbito local, o bioregional, o autonómico, es decir, donde la industria, esté realmente próxima, y podemos también, generar empleo, en el sector industrial, no solamente, separar muy bien, para que los materiales, vayan a ser, extrusionados, en Holanda, o en China, como puede que acabe siendo, el caso, para nosotros, el referente, el sueño, está en este supermercado, de recogida, de desechos, de todo tipo, tienen 34 categorías, de manera que, igual que estamos, más o menos, habituados, a través de la distribución moderna, de los supermercados, de los últimos 50 años, a ir con una cesta de la compra, y pillar 5, 10, 15, 20 productos distintos, pagarle en euros, y salir del supermercado, confiamos en que, en algún momento, en nuestras localidades, tengamos supermercados, de ingreso, de los materiales, y llevaremos la bolsa, de residuos de casa, y sabremos, que los vidrios, los tenemos que dejar, en un punto, el plástico, de tipo PET, en otro, e iremos haciendo, una muy buena separación, que permitirá, que tengan valor añadido, y nadie tenga que llevarlo, a una planta de residuos, porque habrá salido, directamente separado, de nuestros entornos locales, y esos materiales separados, 34 categorías, se nos bonifique, con una moneda, con la que después, podamos ir al comercio, de proximidad, esto sería, digamos, desde nuestro punto de vista, el sueño, o el referente, en el caso de Shikoku, en Japón, no lo hacen con moneda, lo hacen porque, la gente tiene, una gran conciencia ciudadana, y aquí veis, la cantidad, de diferentes contenedores, que tienen, para los diferentes, residuos, para concluir, mi intervención, explicar un poco, porque creo, que hay también interés, para hacer lo mismo, en materia orgánica, nos, pues algunos municipios, de todo el estado, plantean, oye, cómo podemos introducir, la bonificación, para que si la gente, hace muy bien, su separación, podamos darle, más moneda complementaria, y si nos han metido, impropios, o no dan, todos los días, que debería, la materia orgánica, porque la siguen llevando, a la fracción de restos, cómo podemos premiarles, por el esfuerzo, de fidelizar su separación, la mancomunidad Irati, también tenemos, la parte de comunicación, el quinto contenedor, es el sistema, en billetes, se les dan, los 15 Iratis, por cada semestre, y lo recoge, puerta a puerta, un camión eléctrico, que tiene una capacidad, de recogida, una tonelada, y después, pues lo mismo, que con los plásticos, los comercios, el Cibay, aceptan el Irati, como moneda, la materia orgánica, que se recoge, en el, con Iratis, a través de la bonificación, va a una empresa, de inserción, de agricultura ecológica, que se llama Josenea, que está, apenas a 15 kilómetros, de la localidad, de Ahoiz, en Lumbier, donde hay una planta, de 500 toneladas, que este año, va a recibir, cerca de 60 toneladas, este primer año, de materia orgánica, aquí veis, las hileras, donde se está haciendo, el compostaje, y este compost, luego va, a las plantas aromáticas, frutos, etcétera, en agricultura ecológica, que Josenea, después transforma, y vende, y exporta, por todo el Estado, y por Europa, estaréis acostumbrados, a ver, seguramente, infusiones, o, o esencias, de frutos del bosque, y ya para acabar, mi intervención, porque esto es parte, de la agenda, que esperamos, poder trabajar, a partir del año próximo, es, entender que estas monedas, que son una moneda de residuo, en algún momento, no solamente deberán tener, el valor, del material, incorporado, en una vida segunda, como un cubo, o como compost, a través de la agricultura ecológica, sino que hay una agenda, de emisión, de gases de efecto invernadero, a día de hoy, hay un mercado, de emisiones, de gases de efecto invernadero, en el que aproximadamente 15 euros, por tonelada de gas de efecto invernadero emitido, las grandes empresas, y el Estado, se dedica a comerciar con ello, han establecido un cupo, España, por ejemplo, el Estado español, tiene que comprar, a Polonia, aproximadamente, 100 millones de euros, en derechos de emisión, cada dos, tres años, porque ellos tienen bosques, donde la celulosa, a través de la captación, de la fotosíntesis, el CO2 de la atmósfera excedente, los bosques lo capturan, y esa captura, España le compra los derechos a Polonia, porque Polonia tiene mucha más masa forestal, de la que tenemos nosotros, bueno, pues, sabemos que una de las agendas, que plantea el panel intergubernamental, de cambio climático, es que el suelo, es uno de los grandes captores, de gases de efecto invernadero, y de CO2, entonces, lo que estamos haciendo, con el tema de la materia orgánica, es calcular, a lo largo de todo el ciclo de vida, que tiene el agrocompostaje, estos son los contenedores, los contenedores, que os ha enseñado antes Alfredo, para la mola, cómo se recogían con un camión, las emisiones, en gasóleo consumido, estaban en el entorno, de los 60 kilos, por cada tonelada, de residuo que movíamos, utilizamos el manejo del compost, a pequeña escala, en palés, de modo muy artesano, mal, mal hecho, por los agricultores, que están aprendiendo todavía, que no entienden, que requiere tanto cuidado, una compostera, como una tomatera, las emisiones, se sitúan en el entorno, de las 200 kilos, por cada tonelada, de residuo, que hemos gestionado, cuando lo aplicamos, en el suelo, hay una captura neta, de carbono, de en torno a 100 kilos, y el balance final, nos sale, que en los sistemas, de agrocompostaje, que hemos venido haciendo, en Madrid, hasta hace un año y pico, generamos, una emisión de gas, de efecto invernadero, de 176 toneladas, por tonelada, de bioresiduo, pensar una cosa, según la agencia catalana, de residuos, que es probablemente, el organismo, que más ha avanzado, en los cálculos, de emisiones, de los sistemas de residuos, cualquiera, de las diferentes, comunidades autónomas, del estado, está generando, en torno a una tonelada, de gases, de efecto invernadero, por cada tonelada, de residuos, que recoge, en nuestro caso, con estos sistemas artesanales, hemos reducido, a un 10%, ciento y pico, kilos. Nuestro objetivo final, en los sistemas de recogida, con vehículo eléctrico, donde el agricultor, hace muy bien el compost, se garantiza, que entra oxígeno, para que, no se emita metano, hace un buen manejo, de los suelos, en Madrid, podríamos llegar, a capturar, en los suelos, en torno a, 60, 100, kilos, por tonelada, y en Navarra, estamos calculando, que capturamos, 200 kilos, de gases, de efecto invernadero, por tonelada, a día de hoy, con los precios, que tiene de emisión, la, como os comentaba, 15 euros, por tonelada, capturar 200 kilos, es 5 o 6 euros, pero, hay un compromiso, de que, pueda aumentar, los mercados, de emisiones, a lo largo, de los próximos 5 años, por parte, de la Comisión Europea, con sus compromisos, del Green Deal, o el Farm to Fork, esperamos, que un agricultor, pueda, recibir, por la, el efecto, captura, de carbono, en suelos, que realice, con estos sistemas, de proximidad, en el entorno, de los 50 euros, por cada tonelada, y otros 50 euros, por lo que evita, el ayuntamiento, tener que pagar, a la planta, de tratamiento, centralizado, o al vertedero, de modo, que lo que estamos intentando, es monitorizar, las emisiones, de gases, de efecto invernadero, a lo largo, de todo el ciclo de vida, para después, monetarizar, estas, estas emisiones, en términos de eficiencia, si algún día, llegamos, si llegamos a tiempo, porque la verdad, es que, en los que estamos, en el entorno, de Extinction Rebellion, en los próximos 10 años, lo vemos muy crudo, pero, si la público, tiene inteligencia suficiente, tenemos un público fuerte, todavía, en la Unión Europea, tanto las directivas, la capacidad de los estados, es notable, o de las comunidades autónomas, si hay voluntad, política, y hay suficiente apoyo financiero, podemos generar una transición, mucho más inteligente, utilizando la economía circular, y las monedas complementarias, para que sean los comercios del entorno, los que se puedan beneficiar, respecto a los sistemas, que en el Parlamento Europeo, en nuestros parlamentos autonómicos, nos están gestando, los grandes partidos políticos, y el gran capital, las monedas, tienen que ocupar, un papel, en esta transición, que le hemos llamado, en el título de esta, sesión, regeneración territorial, es mucho más allá, de la mera economía circular, y yo creo que con esto, doy por terminada la presentación, y abiertos a preguntas, sugerencias, o a que os podamos ayudar, a que estas experiencias, las podáis trasladar, a vuestros municipios, o a vuestros entornos, desde el punto de vista, de los movimientos sociales, y las monedas de crédito mutuo, muchas gracias. Pues muchas gracias Franco, quería comentar, bueno hay algunos, algunas felicitaciones, de los ponentes, en el chat, pero también os recomiendo, a los asistentes, os hemos compartido, algunos recursos, vía chat, sobre, algunos enlaces, de la moneda Irati, en la propia página, de la Mancomunidad, un artículo, resumido, para profundizar, un poquito más, y lo mismo, con la moneda Mola, os hemos dado, la página web, de la propia moneda, un vídeo, donde se explica, muy muy bien, que es la moneda, también, una entrada, en el blog, de nuestro compañero, Julio Gisbert, de vivir sin empleo, y, os hemos dado, el enlace, a nuestra, página web, de economías, bioregionales, un correo, de contacto, por si tenéis dudas, queréis más información, queréis implementar, alguna de estas experiencias, y luego, también, hicimos un curso, donde introdujimos, también, la moneda, Vila Watt, como otra posibilidad, de energía y recursos, por si queréis darle un vistazo, donde hay otras experiencias, que se hacen en el mundo, para bonificar, incentivar, la recogida de plásticos, muy enfocada, a, sobre todo, economía, de integración, de inserción, sociolaboral, y, bueno, estáis viendo, la apuesta, de, de poder, en un contexto, ¿no?, aprovechando, el encuentro de monedas, que es el que nos reúne, a todos, en un contexto, de, de crisis, yo querría, llamar a este momento, de crisis, un momento extraordinario, estoy un poco cansada, de la crisis, querría verlo, como es un momento, extraordinario, en el que tenemos, que tomar, pues medidas, y soluciones extraordinarias, y daría paso, a, a, si hay algún tipo de, de pregunta, comentario, si queréis pasar, las dudas, por el chat, o, entiendo que abrirán, el, el micro, Alguna, voy a ver en el chat, si hubiera alguna pregunta, porque yo, no tengo acceso, a poder, eh, dar paso, a, a los ponentes, si que, a los ponentes, perdón, a los asistentes, si quisieran preguntar, Rafa, tenemos posibilidad, de, de, abrir micros, para que hagan preguntas, o saber, tener algún feedback, entonces, lanzo, rescato unas preguntas, que puede, Franco, a ver si puedes, te la dirijo a ti, nos preguntan, ¿Para eso se usaría un programa de GVSLB? No lo sé. No sé lo que es GVSLB, lo siento. Si Daniel nos puedes explicar un poco más qué significa. Otra pregunta es si se puede pedir a los donantes de residuos que aporten sus monedas para pagar todas las becas del comedor de todos los niños del cole. Estaría precioso, sí, claro. Se puede hacer lo que os dé la gana, inventar. Si lo que estamos intentando es enlazar dos tecnologías o dos maneras de hacer para que luego cada comunidad las use a su antojo. ¿Alfredo? Creo que no está. ¿Me oís? Sí. Con respecto a esta pregunta, lo bonito que tienen las monedas es que es un ente abstracto que se le puede dar forma y que se vuelve a aplicar a todas las partes del subsistema y relacionarlas como se puede pensar mucho y da mucha capida para toda la imaginación que podamos tener al respecto de aportaciones. Entonces, esto me parece precioso. ¿Tú sabes lo que es, Alfredo, el GVSIB? Ah, sobre el tema... Sobre la tecnología del soporte de monedas. Lo desconozco, lo desconozco. Vale. Pero evidentemente lo que estamos haciendo es explicar el ciclo económico, no entrar al detalle de la tecnología con la que se puede aplicar. De hecho, la mola era una aplicación de ClickCoin muy sencilla, una aplicación móvil, y ahora pasaríamos al soporte con Aganea, que sería el que está respaldando como dinero electrónico. En nuestra agenda veremos hasta dónde se puede llegar. La idea es que también pueda haber un blockchain, de manera que puedas hacer la trazabilidad y la historia de la moneda, desde cuándo y cómo se generó, con qué acto de reciclado, hasta las diferentes transacciones. Es decir, las tecnologías son aplicables a cualquiera de ellas en función de las prestaciones que tenga, que ya es donde yo no tengo tanto conocimiento, más bien ninguno, en función de lo que os parezca y de la tecnología disponible en cada momento más económica. El blockchain todavía es caro porque, como veis, estamos en situaciones de arranque en los que no vale la pena entrar a monedas más complejas. Y estas monedas, en general, si no hay especulación, no hay dinero tampoco. No nos vamos a engañar. Ah, sí, mira. Comentan que este sistema, el GVSIG, es un proyecto de desarrollo de software para sistemas de información geográfica basado en software libre. El catálogo de tecnologías se ha ido ampliando con el tiempo y que fue el primer software que se desarrolló dentro del proyecto GVSIG, por lo que también se conoce abreviadamente con esa nomenclatura. Muchísimas gracias, Daniel, por la explicación. Quería compartiros, enlazando con los momentos extraordinarios o de crisis, un ejemplo de cómo monetizar los residuos para acabar, por ejemplo, con la contaminación de plásticos. Este enlace lo tenéis, os he mandado este enlace genérico que se llama Wackele, donde tenéis una serie de recursos para profundizar un poco más sobre el valeverdura, la mola y el propio Vilahuat, que está asociado a energía. Y tenéis también el curso de monedas que se hizo. Y este es, por ejemplo, un caso claro de cómo utilizar las monedas sociales en contextos de crisis o en contextos donde no tienes los recursos para poder limpiar, como estáis viendo esta imagen, por desgracia, de envases a algunos países que estamos contaminando. Y la moneda social ha sido una herramienta clave. No está enfocada en clave de economía circular, está enfocada para solucionar un problema de contaminación, para ayudar en un contexto de crisis donde no hay economía, como podría ser Haití. Y generar una economía local clarísima, poniendo a emplear a perso y generando una moneda que no existe. Que esto no es en este caso, pero me recuerda a la película esta que vimos de la moneda en Austria durante la Segunda Guerra Mundial, cuando hay un pueblo que está hundido en la miseria. Y bueno, la moneda nunca debería ser un factor que limite la economía, sino una herramienta que la puede incentivar. Y este alcalde inventa, leyendo un libro que ahora daréis la referencia a vosotros, Sergio o Alfredo, de Sergio, no recuerdo el libro, pero uno de los pilares de las monedas complementarias. Silvio Gessler, toma el ejemplo de Silvio Gessler y propone generar una moneda local para poner a trabajar a la ciudadanía y empezar a activar el comercio local, las compras y el trabajo. Lo llama bonotrabajo porque sabe que va a tener problema con algún banco o con alguien que lo acaba teniendo efectivamente. Pero de repente genera... Mónica, yo quisiera añadir algo. ¿Puedo un momento? Sí, porque aunque no es un proyecto que hayamos implementado o se ha lanzado ya, pero lo hemos prototipado y forma parte del mundo de las monedas sociales y complementarias. El año pasado sabéis que nos reunimos en Zafra, en el octavo encuentro, y durante este año hemos estado trabajando con el Baramedí, con CM Plastic, la empresa de reciclado del país valenciano, con varios makers del entorno universitario de Cáceres que están haciendo extrusionado plástico. Y hemos diseñado un proyecto que no se ha llegado a presentar porque no ha tenido el apoyo de las diputaciones en Extremadura. El paisaje de la innovación no es demasiado halagüeño, pero hemos avanzado. Por ejemplo, os puedo trasladar que cuando le hemos dado el precio a la moneda por bonificar en diferentes lugares de Extremadura, un tercio aproximadamente del dinero que estaría respaldando esa unidad se podría asumir desde las industrias del plástico desde el primer año. CM Plastic hizo sus cálculos y si hubiéramos pagado a medio euro el kilo, es decir, como estamos haciendo en el caso de Irati, por cada kilo CM Plastic, si los ayuntamientos se comprometían a comprar los equipos, o sea, lo que hemos planteado antes, podrían asumir un tercio. No está mal, para empezar, porque probablemente esas eficiencias, a través de economías de escala o las que pudieran tener dentro del propio sistema de utilización por los comercios, la fidelización y lo que supone el efecto multiplicador, da margen para pensar que después de un inicio con apoyo se puede mantener un sistema de moneda complementaria sobre el reciclado del plástico. El movimiento páramo creo que no está, pero creo que este año iban a empezar a hacerlo ya a pequeñita escala en Baramedís con el Ayuntamiento de Zafra, nos dijo Luis hace apenas un par de meses. Con respecto al sistema que preguntaba Daniel, si realmente entonces, a través de la intervención de Mónica, sabemos que es un sistema de información geográfica, pues la verdad es que en principio a mí no se me ocurre una aplicación directa, porque digamos que al estar en un sistema como puede ser el ClickOn, todos los comercios localizados por su dirección, podemos utilizar cualquier sistema de mapas para localizar esos puestos. Si podría ser interesante es unir esa aplicación a otros valores como flujos estadísticos de lo que es la operación de monedas y de tal manera que podemos visualizar gráficamente, espacialmente las transacciones, pero yo todavía no lo he visto como, nunca he visto una aplicación de un sistema GIS a una estructura de monedas locales, pero podría ser una línea de investigación. Perdona, creo entender, me lo comentaron también, que ahora existe la posibilidad, si no, si entiendo bien Daniel, estás diciendo que además permite un sistema de mapeo, ¿no? utilizar este sistema, porque debe tener algún tipo de geolocalización aplicada o algo así, entiendo. Sí, hay alguien que ha comentado en el chat que el Chingauer lo prohibió el Estado austríaco a petición del Banco Central, efectivamente. Lo que pasa es que estamos en un momento distinto. En otro de los grupos de trabajo de este encuentro, que no he podido participar, me hubiera gustado, Susana Martín nos ha contado las posibilidades que tiene entrar a tiempo a las observaciones, a una de las directivas que están generando, que no recuerdo exactamente cuál es, no es la de dinero electrónico, que ya está aprobado, el reglamento. Una directiva que tiene que ver también con la emisión de dinero. Parece que está todo a punto y a base de proyectos europeos, por ejemplo, han sido especialmente capaces de captar esos recursos los compañeros en Cataluña. Tanto el REC en Barcelona como el Vilabat en Vilanova, los anfitriones en Miladecans, perdonad, o Santa Coloma de Gramanet, han conseguido, a través de proyectos europeos, utilizar las monedas. Yo creo que probablemente es el ámbito regional, nacional, en la Unión Europea, que más moneda ha sido capaz de activar con proyectos europeos. Y creo que se está demostrando que es eficiente, es un satisfactor sinérgico, que emitiendo monedas se puede beneficiar a los colectivos en riesgo de exclusión, al comercio de proximidad, el tema de la economía circular, que sería nuestra especialidad. Y que cuando uno, emitiendo una moneda, va a beneficiar cinco o seis o siete aspectos distintos, sectoriales, dentro de la gestión de lo local, va a ser una de las claves para conseguir tener menos dinero, pero inyectarlo de una manera mucho más eficiente a lo largo de los próximos años. Perdonad, estoy contestando a Estratos 6, que dice que le han recomendado esta conferencia, porque él ha hecho una exposición de economía circular y proyectos de medio ambiente. Y, bueno, nada, por comentar lo que voy viendo en preguntas y respuestas, le estaba dando el correo electrónico. En principio yo no veo ninguna pregunta más de los ponentes. Vuelvo a copiaros si queréis, el correo electrónico lo tenéis en el chat, pero os lo vuelvo a copiar y podéis escribirnos en cualquier momento y así hacemos red. No sé, ¿alguna cosa más que comentar? ¿Panelistas, Franco, Alfredo? Yo por mi parte os voy a tener que dejar. Voy a tener problemas de conexión recientemente y si hay alguna duda, la vais a pasar o evidentemente vosotros la contestáis por completo. Bueno, muchas gracias a todos y a vosotros da gusto veros de nuevo. Salgo. Alfredo, gracias. Alguien dice que se pidan los dineros a las diputaciones. Las diputaciones no van a arriesgar en temas de innovación. Van a dedicar los recursos a cosas seguras cuando más hay necesidades. Por ejemplo, a la gestión de residuos. Simplemente a las nuevas plantas de tratamiento de la materia orgánica que recojan de modo selectivo en el quinto contenedor. Parece que va a ser obligatorio a partir del año 2021. Nos comentaban esta semana desde Composta en Red que los municipios empiecen ya a hacer la recogida de la materia orgánica. Materia orgánica que la ciudadanía se para mal. Sabemos que Madrid, por ejemplo, tiene un 25% de impropios. Nosotros en los sistemas bonificados, agrocompostaje, estamos consiguiendo un 0,1% de impropios. Pero esa eficiencia no se corresponde con las necesidades de un mundo que va a la descarajada a ver quién consigue mantener el estatus quo y las grandes empresas del sector de los residuos y la gran industria no parece demasiado por la labor de todo esto. Las diputaciones van a otra cosa. Bueno, pues son las 12 y 25. Hasta, recapitulando también un poco, diría que hay una parte, quizás la que más me concierne, dentro de la Asociación de Economías Bioregionales, que no he hecho la presentación, perdón, no quiero hacer un momento de publicidad, solo es por enmarcar que es una asociación que surge inicialmente como una herramienta de transformación y justo con la idea de poder unir la buena separación de la materia orgánica y su tratamiento mediante agrocompostaje. Esa era nuestra apuesta para que los agricultores pudieran ser los propios gestores de residuos, que este tratamiento no se hiciera en plantas grandes de compostaje o se fuera a utilizar para biometanización. Y de ahí pues surge la asociación. Me he ido un poco. Por la parte de comunicación, deciros que la moneda, aparte de todas las bondades que hemos comentado, como bonificación, es una ayuda a la incentivación de la buena separación. Está clarísimo que es muchísimo más barato la apuesta que tú puedas hacer por implementar una moneda, dotarla de un respaldo económico, que la multa que vas a pagar como municipio por no llegar a los acuerdos que Europa te pide del 50% que no vaya a vertederos, que se valorice, que se trate. Es mucho más económico como sistema de incentivar la participación. Es otro sistema, es otra manera de hacer política de gestión de residuos desde el municipio, a la cual no están acostumbrados ni los cargos electos, ni los propios técnicos municipales, porque están acostumbrados a un sistema de gestión de residuos que lo llevan en su mayoría grandes empresas de la construcción o con personas que tienen incluso, o han sido presidentes de algún equipo de fútbol. Y por otro lado, en el momento en que puedes poner en marcha esta moneda, también tienes una campaña de difusión a la ciudadanía desde otro lugar, de otra manera. O sea, que tiene muchos aspectos. La moneda da mucho juego para poder hablar de comunicación, participación, intervenir en la propia política de la gestión de residuos del municipio, llegar a los objetivos que marca Europa y enriquecer localmente al propio municipio al generar una economía local donde, pues, si ese dinero sale de los impuestos, en el caso de Irati, ¿no?, del dinero que pagan los propios ciudadanos, ese dinero se queda reinyectado en el propio flujo local. Veo que hay algún comentario más, Franco. A ver, si hacen... Dice, no es el Ayuntamiento de Barcelona mapeo la ciudad condal... Ah, dice que hay unas... Que existe una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona de mapeo de la ciudad condal y que costó dos millones de euros. Y dice que en el Ayuntamiento de Vilanova también hay una iniciativa, sí. Pero no da muchos más datos, Daniel. Vale. Pues, ¿os parece, si no hay más preguntas, damos por finalizado, a no ser, Franco, que quieras acabar con alguna...? Ya hemos dado bastante matraca. Ya hemos dado matraca. Bueno, tenéis el correo, estaremos encantados de atenderos y muchísimas gracias por esta invitación y por el propio encuentro de monedas que es necesario y gracias. Y mucha suerte con el resto de paneles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!